Nuevamente frente al jurado electoral especial, hoy definitivamente a las 12 de la noche vence el plazo para la expresión de los candidatos al proceso electoral del 5 de octubre. Sí, acaba de escribirnos en el jurado nacional de elecciones y así creo que estamos ya disponibles para poder participar en estas elecciones regionales. Espero que la población de la región de Ica nos siga apoyando. Así que con esto concretizamos para empezar la campaña ya en forma normal. ¿Quiénes los están acompañando, ingeniero? Sí, hay nueve consejeros y nueve asesitarios. Tenemos por Ica, la señora Manobarco de Gotuso, la señorita Carrasco Mejía, también tenemos el amigo Anicama, Rejas Pedro, por Chincha tenemos a Jave Matías Víctor Ronald, un empresario, por Chincha tenemos al amigo Flores Otelo Elina Leyva, una jovencita de 23 años, por Pico tenemos al amigo Fernando López, de igual manera por Palpa tenemos al amigo Héctor Alegría, que usted ya lo conoce, y por Nazca tenemos a un amigo... ¿Nazca no es Héctor Alegría? Héctor Alegría, efectivamente, y por Palpa tenemos a Tuvía, Víctor Hugo Andía. ¿Y quién lo lleva como vicepresidente? Sí, es un chinchano, un joven empresario que está dirigiendo la Universidad García Lázaro de Vega, al amigo Alberto Eugenio Oliva Corrales, un joven de 36 años. ¿Qué lo motiva Javier Gallego a participar como candidato al gobierno regional? No, la verdad queremos hacer una nueva alternativa, queremos hacer un cambio generacional con respecto al tema de desarrollo, de integración, con respecto a los proyectos de inversión que debemos ejecutar al 100%, creo que lo hemos demostrado en Parcona, y esta vez tenemos equipos técnicos capacitados, preparados para poder gobernar y así tratar de resolver los problemas. Y en su momento estaremos dando... ¿Cree usted que será fácil esta campaña electoral? No, 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 la campaña es difícil porque la población tiene diferentes puntos de opiniones, creo que cada persona califica a un candidato y también analiza a quién debe apoyar o respaldar, pero desde acá, con humildad le digo a toda la población de ICA, que nos apoye, que nos respalde, que sí creo que los candidatos a la consejería y a quien habla, vamos a trabajar y hacer lo posible para que nuestra región cambie, y de hecho que la población confíe en su nueva autoridad. Tenemos buenos candidatos. ¿Qué es el alcalde? Bueno, a ver, usted.